For Fan Gaming La batalla más épica de The Division Dos hombres Solamente uno podrá sobrevivir La batalla más épica de The Division La batalla más épica de The Division Montala, montala, montala Acá hay gente, boludo Búy, boludo, está bien, está bien Bájalo No, no hay función No, boludo Había uno parado Había uno parado y no lo pude matar, boludo Es la vida que tengo, boludo ¿Qué carajos hace Usain Bolt en The Division? What? Ojo, la ganada Uy, boludo, estoy tan... Me buggeé, boludo No, no te puedo creer, matarme Estoy buggeado acá, boludo ¿Algún? Mirá, estoy trancado acá No, no te puedo creer Te voy a tener que pelear acá, boludo No, boludo ¿Y eso? Concha de la logra ¿Qué pasa, Martín? Vamos a cambiar el cerdo Mirá, bateo uno, boludo Me volví en robo Me volví en robo Y estoy trancado acá, boludo No, 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 no te lo hagas Bye Lul Me bajé con la bolita Ah, boludo ¿Cómo van a estar? Yo las tiré, yo lo sabí No, son Lulidas y sus bolitas Lulidas y tus bolitas No, no, se me vinieron las bolitas Las tengo bien puestas en las bolitas Lulidas y tus bolitas Me rompe bolas que vino Encima que me ganaron kill y me atrapa Ojo, ojo, ojo Torreta, torreta, torreta Luis, vení, salí de ahí, salí de ahí A ver, ahí, ahí A ver, ahí, ahí A ver, ahí, ahí A ver, ahí, ahí Ojo, ojo, ojo El Diego, eh El Diego está ahí también Vamos a tomar a los brujos Y hay que rajar de acá Porque tenemos los bichos Sí ¿Dónde va? ¿Dónde va, Kid? Uy ¿Tú eso? No lo pegas Me bajó ese ese bien Tiene que ir acá Concha la lola, güey ¿Qué es la bala, güey? Me quiero más atrás, eh Guarda las bolitas Ah, patrón, guará Ah, patrón, guarda Está muero, machacá Se va a estar Se va a estar Cayó uno ¿Qué eras atrás? Ah, estás bien ahí Ah, está bien ahí Para ti que se agarra el 13D Dale, se cae me retoró el disparo va granada, va granada nooo no agarro no agarro no tiene nada de vida ahi lo matan volvamos 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 matale la columna ven y cachil uy siguen explotando bomba y no aparecen no aparecen ahí esta mejor no tengo ulti vamos tengo ulti bien bien bien, cayó uno ultiaron un daño vamos tiro un cura acá atrás ayayayay bien 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 me agarró no no me curó uy curas no no me agarró voy a retroceder un poquito que estoy bajo de vida ah bueno todo ay la bola de mia hay una asistencia de inmediato venga para atrás cayó uno uy boludo tengo ulti de tengo ulti de daño necesito una cura necesito una cura acá acá vení vení para nada y rolleo vamos ay me encendía yo boludo yo pensé que era explosiva la puta madre acá hay cura acá hay cura hay una ulti y cachil tenés vos? yo tengo la vida me bajó granada ahí granada ahí ahí toca yo uy vení a nubi a nubi vamos a caer ahí sí 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 granada 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 ahí atrás 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 me bajaron me bajaron a mi también me bajan acá no aguanto no aguanto no aguanto no tengo cura no tengo cura me estoy sangrando la concha de la lora mira justo arriba arriba bien 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 la cura la cura hay cura hay cura cura ¿dónde? bien boludo tiro ulti daño cuando quiera tenemos bichos atrás tenemos bichos atrás torreta, 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 rasca, 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 rasca antes de la muerte me lleve a uno glorioso 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 cayó, cayó uno acá cayó 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 hay cayó hay 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 ¿Dónde? Olvídate, negro. Recuerda que estás conmigo. Venga, venga, siganme, siganme. Atrás, atrás, atrás. Venga, venga, venga. Venga, siganme. Qué granadazo que te comió el estilo ese. Acá tenemos que hacer el siguiente. Ulti de defensa, ulti de daño, rugeamos y nos vamos. Ahí están, vamos, vamos. Defensa, defensa, vamos. Ulti de daño. La madre está bolita de mierda. Ah, es el día, boludo. Acá hay mierda azul, el día. Ahora su equipo será marcado como deshonestable. Ura, ura. Y a partir de ese día, el equipo no utilizó más ultis. A este muchacho le muestaba. Wrecked. ¿Está con ulti? ¿Tiene ulti de daño? Pues, listo. Uy, nos hicimos para acá. El equipo no utilizó su navegación a la admisión. Ahora su equipo está marcado como deshonestable. ¡Mira, boludo! No podíamos cobrir, ¿viste eso? Una cura, una cura, una cura, una cura acá. No tengo, no tengo, no tengo. Te querés tirar a la bucha. No tengo la bucha. Ya fue, boludo, ya era. Ojo las bolitas, las bolitas, las bolitas. ¿Qué fue eso? Ay, no me agarró la bucha. No me puedo cuidar. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Que le está la torre caí. Tiro granada. Ay, ay, ay. ¡Pues la parola! Dejé torre de, yo. ¡Tiro, boludo! ¡Acá! Y luego que nos ruiseamos aquí. Dejé torre de, todo ser raro. ¡Esparan el agüita, levy! Vamos. A la vuelta a la esquina, venga. La vuelta a la esquina. Acá, acá, acá lo esperamos. Jura ahí. Ahí cayó uno. Ahí cayó otro. Está atrás de allí, puedes tirar una granada. Está caído. Ahí te voy a arrullar. Hay uno atrás, hay uno atrás ahí. Ahí está, ahí lo maté con la granada. Ahí cayó otro. Cayó otro. Cayó otro. Uh, boludo. Son dos. Torreta, 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 torreta. Fue la torreta. Tienen ganada. Ah, ahí la conocé. Está vio. Hay más gente, eh. Podríamos retroceder un poco. Sí, porque está la torreta. Miran mucho. Tiene cuerda, tiene cuerda, tiene cuerda. Lo vieron. Vení, vení, vení. Atrás, atrás, atrás. Vamos para atrás. A ver qué juego de mierda. Vamos para abajo. Sí, vamos para abajo. Acá, acá. Los podemos pusear acá. Tengo granada con noción. Voy a intentar agarrarlos en la puerta con la con noción. Vamos a darle acá, vamos a darle acá. Ahí, mirá. Agarró, agarró. Cayó. Cayó. Cayó otro, sí. Tiene granada por la puerta. Tiene granada. Tiene granada. Guarda que hay sniper. Cayó el otro. Ahí cayó por abajo. Ahí hay cura. No hay niñas. Ahí hay una bulla azul. Sí, dale, dale, dale. Voy, 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 voy. Agarró, agarró. Cayó uno. Bien. Uy, buenísimo. Agarró la puerta. Agarró la puerta. Agarró la puerta. Agarró la puerta. Tiene el jefe, sí. Tiene el jefe, sí. Tiene el rojado. Agarró la puerta. Agarró la puerta. No partiste, boludo. Era uno. Creo que sabía cuánto era, boludo. Yo vi un montón de gente acá. Yo vi un montón de gente acá, boludo. Fíjate. Vamos a darles de uno. El jefe. Am twins. ¡Suscríbete!